Hola, ¿cómo están? En este video aprende a hacer y a decorar una caja sorpresa de cumpleaños Este video está larguito pero seguro te va a encantar ¿Estás en el canal? Vamos a hacer la base Voy a utilizar esta cartulina que compré en la tienda del dólar, me gusta porque es gruesa Y vamos a trazar estas medidas Acá ya había trazado un centímetro Vamos a trazar acá ocho centímetros y trazamos la línea Y vamos a medir la mitad de ocho centímetros que son cuatro centímetros Y de nuevo vamos a seguir midiendo para trazar la línea Nos quedaría así Ahora voy a dar vuelta y en este lado vamos a hacer las mismas medidas Un centímetro Ocho centímetros Y seguimos trazando así Y vamos a trazar las líneas Como les dije este video está larguito pero vale la pena verlo Ahora acá en la mitad volvemos a trazar los mismos cuatro centímetros que es la mitad de ocho centímetros Bueno Ahora vamos a trazar en esta parte a partir de la línea Vamos a trazar 15 centímetros Y vamos a trazar la línea Acá en esta parte vamos a trazar esta misma medida Empezamos con ocho centímetros Y un centímetro de una vez Ocho centímetros, un centímetro Esto lo hago para que la línea me quede derechita Trazamos la línea Vamos a trazar ahora la línea de un centímetro Y ahora a partir de esta línea vamos a trazar 23.5 centímetros Y vamos a trazar la línea De nuevo en este lado vamos a trazar esta medida La misma que hemos hecho en los extremos Que es ocho centímetros, un centímetro Ocho centímetros, un centímetro Como les digo yo la trazo así para poder Cuando trace la línea me quede derecha Bueno ahora acá en esta parte Que me quedo faltando Cuatro centímetros Y trazamos la línea Ahora vamos a trazar la mitad de estos ocho centímetros Que es cuatro centímetros Trazamos la línea Bueno ahora sí ya terminamos Vamos a cortar Esto lo vamos a cortar Esto lo cortamos Igual esta Estas medidas son demoraditas Pero cuando ya cojas práctica Ya podrás hacer varias cajas Y quedan muy bonitas Bueno ahora Vamos a hacer lo siguiente Vamos a trazar acá en esta parte Pero voy a acercar para que aprecien mejor Vamos a hacer una rayita así Acá como un estilo de una flechita Otra rayita así Y vamos a trazar las líneas Vamos a hacer esto mismo así Para este lado La flechita acá Y acá así Trazamos las líneas En este lado ya las hice igual La van a hacer igual Y vamos a cortar Amigos recuerden compartir Este video con sus amigos Vamos a cortar ahora este lado Y cortamos así Vamos a hacer lo mismo con este lado Así nos quedaría Lo que hice fue cortar estos laditos Y voy a hacer lo mismo con esta parte Vamos a hacer ahora Con un lapicero sin tinta O con tijera También lo pueden hacer Vamos a repasar las líneas Las líneas de estos lados No hay necesidad de repasarlas Solamente así Como les estoy mostrando Y vamos a hacer los quiebres Todas las líneas las debemos de repasar Para que los quiebres Los podamos hacer fácil Bueno ahora si vamos a armar Es muy fácil se arma así Después de que tengamos los quiebres hechos Ya la armada es más fácil Los lados así Cogemos estas dos partes Y doblamos así Y para asegurarla Voy a aplicar mejor silicona líquida Se puede dejar también así Pero a mí me gusta más asegurar la cajita Y ya pegamos Aseguramos estos laditos Y nos quedaría así la base Vamos ahora a hacer la tapa Voy a utilizar este cartón Que lo compré también en la tienda del dólar Es blanco por ambos lados Me gusta mucho Y vamos a medir igualmente un centímetro Trazamos la línea Ahora vamos a medir 5 centímetros Este video como pueden ver está larguito Es porque tengo que estar indicándoles Cómo van trazando la medida Para que les quede bien la caja Vamos a medir acá la mitad de 5 Que son 2.5 centímetros Y de nuevo trazamos La línea Es lo mismo que hacer la base Pero con las otras medidas Vamos a trazar ahora un centímetro De nuevo En este extremo De nuevo vamos a medir los 5 centímetros Trazamos la línea Y vamos a medir ahora 2.5 centímetros Y la mitad de 5 centímetros Y vamos a medir acá 15.5 centímetros Que serían 15 centímetros Más 5 rayitas Trazamos la línea De nuevo Vamos a medir acá 5 centímetros Que sería el otro lado O extremo Trazamos la línea La mitad de 5 Son 2.5 Y recuerden que al otro lado Que se me pasó Van a medir un centímetro Que se me pasó medirlo Bueno Ahora vamos a medir acá A partir de la línea Como están viendo 24 centímetros Como les dije A partir de la línea Y vamos a trazar la línea Bueno Acá ya hice el mismo paso Y vamos a cortar estos lados Esto es para agilizar el video Como pueden ver Estoy haciendo lo mismo Que hice con la base Que es cortar estas partes Y acá En esta parte Vamos a hacer lo mismo Que hice con la base Quiero repetirlo Por si de pronto A alguien no le quedó Muy claro Hacemos este estilo Como de flechita Esta rayita Así Y ahora Acá Esta para este lado Van viendo Para que lado La voy haciendo Trazamos las líneas Y hacemos lo mismo En este lado La rayita Así De para acá La flechita Esta rayita Para allá Esta para acá Esta flechita Y esta así Bueno Acá ya Las corté Para agilizar el video Corte estos lados Igual Van a cortar Estos lados También Como hicimos Con la base Y Ya había repasado Las líneas Con lapicero Sin tinta Y vamos a hacer Los quiebres Y lo que vamos a hacer Es armar La caja Como armamos La base Acá voy a Asegurar Estos lados Lo pueden hacer Con todos En caso De que se les corra Y listo Así nos quedaría La tapa Vamos a colocársela A la base A ver Como nos quedó O como me quedó Y quedó Súper bien Miren como queda De bonita La cajita Y queda Muy fina Ahora vamos a decorar Vamos a tomar La regla Y vamos a hacer Una línea Así Inclinada Vamos a medir Acá 1.5 Y de nuevo Vamos a trazar La línea En esta parte También vamos a trazar Una línea Así Una diagonal Ahora vamos a tomar Un marcador Resaltador Azul Y vamos a hacer Estas Estas Cuadritos Así Igual Acá En los lados Es como Redondito No es de Totalmente Cuadrado No Vamos a repasar Las líneas Y ahora vamos a hacer Un cupcake Si no saben Hacer Un cupcake Lo que tienes que hacer Es imprimir Una imagen Que hay muchísimas En google Y la pegas En esta parte Igual es Fácil De dibujar Porque Es todo Como con curvas Como pueden ver Y acaba Como Como un Cross Vamos a hacer Acá En esta parte Esta formita Que es fácil De hacer Y acá Vamos a hacer Esta forma También Que igualmente Es muy fácil De hacer Hacemos un cuadrito En esta parte Y terminamos De dibujar Acá Ahora vamos a Empezar A pintar Con este Marcador Resaltador Voy a hacer Varias Líneas Así Curvas Y acá Vamos a hacer Como un Corrosco Bueno Van a seguir Pintando Como yo Les voy Mostrando Porque como El video Tiene Subtítulos Entonces Para que puedan Apreciar Mejor Voy a escribir Una frase De feliz Cumple Con marcadores Voy a utilizar Marcadores Resaltadores Marcadores Permanentes Entonces Van a seguir Los pasos Como los voy Haciendo A continuación ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!